Somos afortunados, no nos falta nada, del ser que da la vida tenemos que cuidar. Porque no hay moneda que pague esas caricias, por muy grande tu pena ella te cuidará. No hay piedra preciosa, ni el oro del mundo, que llenen tu alma de felicidad. Hay que cambiarlo todo, por una madre hermosa, con solo un beso de ella, tu mundo rodará. Hoy día de las madres, quiero desearle a todas, que Dios me las bendiga, con gran felicidad. Que la llenen de besos, sus seres más queridos. Felicidad de nuevo, a todas las mamás. Caricias tras caricias, que nunca faltan, ellas no se olvidan del amor que les da. Aprecien los esfuerzos que hace una madre, que cuando hacen falta, entonces llorará. Gracias a las madres, por todo su tiempo, que orgullo tan grande, que Dios nos regaló. Son las más hermosas, ni las rosas tienen, esta gran belleza, como las mamás. Hoy día de las madres, quiero desearle a todas, que Dios me las bendiga, con gran felicidad. Que la llenen de besos, sus seres más queridos. Felicidad de nuevo, a todas las mamás. Gracias. Gracias. Gracias.